Hay momentos en la vida en la que el cuerpo pide un cambio, y esto es lo que le ha pasado a Johanna Holzmann, que después de haber competido toda su vida en Telemar, ganando títulos importantes desde los 12 años, este año ha decidido cambiar de modalidad y se ha pasado al skikross. Estas imágenes son de la estación de esquí de Pichtal, donde se está entrenando regularmente. Un cambio radical, puesto que en esta modalidad los contactos están permitidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!